Vamos a ver si lo conocen, dice... Tú fuiste mala, y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores. ¿Por qué? Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte. Voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me implores, porque un hombre no llora y no pide perdón. Y no pide perdón. Tú fuiste la culpable que este amor se acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón. Tú fuiste mala, y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores. Porque un hombre no llora, te dejo ahora, la maleta ya está afuera. Te dejo ahora, mi maleta está afuera. Voy a dejarte, voy a dejarte. Voy a dejarte, te dejaré. Te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta está afuera. 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 Por favor no me implores. Porque un hombre no llora. Qué bonito esta guitarra. Qué bonito esta guitarra. Por favor no se me acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón. Me enseñará. Y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores. Porque un hombre no llora. Te dejo ahora, ahora. Por favor no me implores. Porque un hombre no llora. ¡Lleva! Muchas gracias. Gracias mi amigo Nene. Gracias.